Las palabras no tienen importancia. Aprendimos a correr junto a los segundos que son interminables porque seguirán estando cuando no estemos. Nada se detiene. Ni la firmeza de una piedra gigante se detiene porque el mundo en el que vive se mueve alrededor de ella. Y si el mundo se mueve, todos nos movemos. Por eso hay que morir para que otros nazcan, para que nada se detenga, para que todo siempre empiece. Pero todo lo que empieza en algún momento deja de existir. Por eso hay que vivir sin perdernos nada, desvelados sin pestañear, así como las ventanas se desvelan para recibir al sol, hasta que el corazón explote, hasta que nos tengan que sacar de la fiesta, hasta que se nos olvide que las cosas se acaban, para que nunca sea siempre, para que seamos infinitos. Quiero que tu pecho sea mi cama, tus brazos y tus piernas sean mis ramas. La playa que se respalda con el pelo de tu sola, con la arena de tu espalda, y los rumbos se encaminan en la mirada de tus ojos, porque nunca se terminan, los abres y me estrello. Se rompen las nubes, se disparan los destellos, y viajé cuando me vieron, porque son como los cielos que se abrieron, porque nunca están vacíos. Están llenos de corriente, como cuando se desborda el río, eres una vez sola, te disparas como una pistola, eres de los que se atrevieron, como todos los labios que mis besos conocieron. Nos descubrimos como un solo de requinto, como el sol descubre a las mañanas por instinto, va a darle la vuelta al planeta, con las estrellas cometas, soltar los frenos de la bicicleta, mientras el cielo se agrieta con su paleta de colores violetas, coger la ola completa con todo lo que venga, abrir la boca y que la nieve se derrita en mi lengua. Y fui lo que seré y lo que soy, aunque no quiera los ayeres son de hoy. Fui lo que me faltó decir, soy de los lugares que todavía quiero ir, porque cada segundo es profeta, de lo que el horizonte prometa, mejor que el tiempo nos persiga. Contigo hago lo que el momento diga y no quiero que se acabe. Cuando siento las tardes acercarse, ojalá y que los finales olvidaran terminarse. Y no quiero que se acabe, eres tanto que no cabes. Y no quiero que se acabe, eres tanto que no cabes, que no cabes. Y eres tanto que no cabes. Y no quiero que se acabe, eres tanto que no cabes. Y no quiero que se acabe, eres tanto que no cabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!